Unas personas que han venido a Cristo, así como Dios les dio, también se los quitó. Y también en la obra, mientras usted siga de durito, también se pueden retirar las bendiciones. Vamos a dejar a hermanos Ángeles, Él se queda ahí enfrente, gloria al Señor, y nosotros escuchamos la palabra. Gloria a Dios, hermano, voy a cantar una alabanza al Señor, en el nombre de Jesús, para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuándo está listo, hermano? La uno, sí. Este tema se llama ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Amén. Gloria a Dios, ¿Quién conocerá? Bendito sea Dios. Para todos los televidentes que nos están viendo en todo el mundo, pues, abran sus corazones, sus ojos y sus oídos, ¿verdad? Y alabemos al Señor. Bendito sea Dios que ya estamos aquí de regreso. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea 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 Dios. Soy tu creador, si obra de mis manos, eso eres tú, si yo te lío la vida, ¿por qué dudas de mí? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Yo, dice Jehová, yo, dice Jehová, porque yo soy tu creador. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Dios conoce nuestros corazones, Él nos hizo, nos somos la creación de Él. ¿Quién conocerá el gran amor de Dios? ¿Quién conocerá los pensamientos que hay dentro de ti? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Yo, dice Jehová, yo, dice Jehová, porque yo soy tu creador. Señor, si obra de mis manos, eso eres tú, si yo te lío la vida, ¿por qué dudas de mí? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Yo, dice Jehová, yo, dice Jehová. Porque yo soy tu creador. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermano. Pasamos a la palabra de Dios a la primera de Samuel, hermanos. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios, nuestro Padre nos está hablando que nosotros no presentamos amor y el corazón puro a nuestro Dios poderoso. Nosotros damos lo que queremos, como dicen otros siervos de Dios, ¿verdad? Vamos a leer primera de Samuel a 7 del 3 al 12. Amén. ¿Estamos listos? Cuando estamos listos, me dicen un fuerte amén o levantan la mano. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la palabra tiene que ser penetrada en el corazón. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en primera de Samuel 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos y los ásteros de entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová solo, a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los baales y los ásteros, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros, a Jehová. Y se reunieron en Mispah, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Gloria a Dios. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificó entero el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con un gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos, siriéndoles hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mispah y Zen, y le puso por nombre de Beneser, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pueden sentar, hermanos. Dios nos está diciendo acá que nosotros tenemos un juez, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos mandó a Samuel aquí para ser juez de Israel, para juzgarlo, para decirle, aparta a los santos que tú tienes, aparta a los dioses, aparta a todo lo que te está perturbando, acercarte a Dios. Por eso dice, ven y prepara tu corazón. Ven y sírvele solo a Jehová. Nosotros tenemos dioses que nos están separando de la presencia de Dios. Tenemos esas perturbaciones. Cuando estamos orando, estamos pensando en el trabajo, en la economía, en enfermedades, en pleito, en el esposo, en todo. Tenemos los dioses, los dioses de nosotros. Amén. Nosotros tenemos dioses que nos están perturbando. Nosotros tenemos que apartar eso. Mira, hermano, cuando nosotros venimos acá, nosotros criticamos al predicador. El predicador tiene muchos defectos, muchos defectos, y tenemos grandes sabidurías, grandes palabras, grandes poderes para criticar al predicador. Oiga, si me critican a mí, yo traigo un montonón de defectos, pero pregúnteme que yo sé unos cuantos que ustedes no saben, no me van a ver, ¿verdad? Pero sí, Dios, nosotros somos individuales. La palabra viene para cada uno de nosotros, porque dice apartar. Yo no sé qué problemas tiene usted, solo usted sabe los problemas, por qué venimos al templo. Todos venimos al templo por una vez que sea, venimos cansados, agotados. ¿Qué le pasaría a un hombre que se está ahogando en el mar? Y le dicen, ¿para qué te tiraste al mar, pues? ¿Todo tonto porque no habías nadar? No, le tenemos que dar la ayuda. No tenemos que matar a los siervos, ¿verdad? No levanten. No tenemos que apedrearlos, ¿no? En que se hagan la cabellera. No, mire. Cuenta la historia, hermano. Cuenta la historia que un pastor, el pastor estaba contando la historia, compartiendo con otros siervos, ¿verdad? Y cuenta la historia que este pastor venía manejando y estaba cayendo una gran tormenta, fíjese bien. Estaba cayendo una gran tormenta y pasó a otra gran velocidad, como todos vamos, ¿verdad? Que no vamos ni a la iglesia, por eso. ¡Fum! Pasó. Por ahí pasa. Y le salpicó lodo ahí en el parabrisa, ¿verdad? Y el hombre no podía ver. Paró, sacó agua y dijo a lavarlo. Por lo menos aquel pasó y se fue, me imagino que llegó. Y entonces el día que se puso a lavar y a lavar el carro y bendeciendo a Dios por lo que le había pasado. No hay que decir, ve este fulano de tal, no. Hay que bendecirlo porque llevaba prisa. O sea, que no hay que pelear con nadie. Este siervo dice que él se puso así y siguió caminando. 50 metros más adelante, ya vio que había un despeñadero. Ahí se había ido el cristianito. Entonces el parabrisa, él pudo ver, dice que por el parabrisa que lo tenía sucio, Dios se lo limpió. La pregunta que este pastor hace es, ¿cuántos de nosotros tenemos el parabrisa sucio? ¿O lo tenemos limpio? Si podemos escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿Cómo tenemos el parabrisa para ver? Tenemos que tenerlo acá en el corazón. Hay que limpiar el corazón que tenemos mucha grosura. ¿Qué es la grosura? Una cosa que va cubriendo, está ahogando. Dice, no voy a la iglesia porque aquí voy a orar. No, no ora. No voy a la iglesia porque aquí estoy bien. Ya voy a orar cuando agarra la Biblia ratito. Ya me vi orar. ¿Me entiendes? Entonces ese es el asunto. El pastor dice que límpiase el parabrisa para poder escuchar el mensaje de Dios. Dios no quiere que usted se vaya en ese despeñadero. Dios quiere que usted esté pendiente de la palabra de Dios acá. Porque nosotros creemos que ya tenemos la victoria. Dice que nosotros, como le digo, que estamos hablando de lo que saben la gente, que están en los pulpos. Ahí, ¿verdad? Pero contra este, no, ¿qué me va a decir ese? Si yo sé que él acaba de comenzar y todo eso. No. Dios trae el mensaje de diferente manera y de esternimiento para cada quien. Pero Dios le está diciendo a usted, oye, despierta. Dice que si a usted le dan un ticket y le dicen 300 a 800 a mil dólares. Dice, yo no tengo 300, señor, yo no tengo mil dólares. Entonces anda al juez. Y va al juez y le dice al juez, mil dólares, no tengo, señor. Vas a pagar con servicio. Vas a hacer 30 horas. Oh, las aguas en dos días. Dice, no, se tardan seis meses. Para pagarla, porque dos horas diarias. Limpiando el frío. Limpiando el frío. Así es nuestro señor Jesucristo. Él dice, ¿cuántas horas has acumulado tú? Predicando, llevando el evangelio, asistiendo, haciendo tus obras en las obras de Dios. La parriendo, haciendo talentos. ¿Cuántas horas llevas? Usted dice, yo traigo la ofrenda, y yo traigo el diezmo, y yo traigo aquí todo. Y dice Dios, que muchos holocaustos, y muchas cosas gorduras, como, digo, ¿cómo quieres tú que yo no quiero esos becerros bonitos, esos colores? Le digo a Saúl, yo quiero obediencia. Quiero tu corazón. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios, lo demás viene por puro amor. Sí. Amén. Pero sí tenemos que estar cerca de Dios, para que Dios nos esté dando cobertura. Sí. Hay veces que nosotros tenemos el plato del caldo ahí, y de repente, atrás se cae. Amén, hermano. Desparramamos la bendición. Desparramamos la bendición. Vamos a pasar a la palabra de Dios. No se olviden de esas anécdotas que son muy bonitas. Palabras, palabras. Serviciales, para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a, gloria a Dios, porque Dios dice que está destruyendo, está destruyendo dones espirituales, y no quiere dejar que ninguna iglesia perezca de grandes potencias. Todos nosotros tenemos ese talento. Podemos obrar en algo. Tenemos ese, caminamos, hablamos, vemos, y todos somos talentos. Podemos hacer algo para Dios en el templo de hoy. Y dice, Dios le está dando talentos. Hay que creer en Dios que nos está llamando desde el cielo, nos está viendo. Jehová envió a su único hijo unigénito a hacer la obra. Y su voluntad, Dios Todopoderoso, envió a Jesucristo. Jehová le entregó doce discípulos. Esos doce discípulos, Dios Jesucristo los cuidó. Y Jesucristo los mantuvo. Y si vamos aquí, como es que se llama aquí, en San Juan diecisiete, diecisiete, seis, doce, a ver quién me lo lee. Gloria a Dios. San Juan, San Juan diecisiete, seis, doce. Gloria a Dios. San Juan, gloria a Dios. Vamos a despertar, hermano, vamos a despertar. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Diecisiete, seis. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, quién me lo lee. Diecisiete, seis, al doce. Y, me lo lee, por favor. Bendito sea Dios. Hemos inventado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos, eran y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque todos, porque las palabras que me diste, le he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no por lo que me dicen. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Santo, a los que me has dado, guardarlos en tu nombre, para que sean unos así como nosotros. ¡Veis! Gloria a Dios. Siga uno más, hermanita. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Gloria a Dios. Hermano, así es Jesucristo, así es Dios envió a Jesucristo, y Él le dio doce discípulos. Y Jesucristo, mire, Jesucristo, para que le ayudaran a cumplir la voluntad de Dios. Y también Jesucristo hizo llamado al apóstol Pablo, y lo llenó en su santo espíritu. El apóstol Pablo capacitó a Timoteo, hijo en la fe. Dios nos sigue llamando soldados de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo se capacita muy bien, para no morir en los deseos de la carne. Y muchas tentaciones diabólicas, que pregunta Dios, ¿cómo estamos siendo preparados para ser valientes, fuertes y esforzados? Para la obra dentro de su miez de Dios. El apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe, en Timoteo II, de Timoteo II, ¿quién me la lee? Segunda de Timoteo II, ¿quién me la lee? Lea, Germán. Lea. Gloria a Dios. ¿Dos dos? Dos dos. Segunda de Timoteo II, ¿quién me la lee? Sí, 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 deseamos. Si tú, pues, subres penalidad como buen soldado de Jesucristo, ninguno que me inicia en enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, los que coronado, si no lucha legítimamente. Y el laborador para participar de los frutos debe trabajar primero. Gloria a Dios, hermano. Hasta ahí nomás. Hermano, Pablo expuso a Timoteo y también lo capacitó. También si tenemos deseos de llegar a ser líderes en la iglesia, en el servicio de Jesucristo, no hay que conformarnos de estar en las sillas. Tenemos que pararnos y hacer ejercicio, porque en las sillas están muy aburridos. Entonces, uno tiene que capacitarse para hacer, dice, y que sean ideóneos, para traer unas nuevas ideas, para enseñar también a otros, para llevar a ser líderes. Tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que hacer ejemplo aquí adentro y allá afuera. Porque Dios Jesucristo nos envió a un templo en el cual ha sido también enviado un varón de Dios y ese es el pastor. Por favor, gloria a Dios. A ver quién me lee. Vamos a ver a Romanos. Romanos 13, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿13? Sí, hermanos 13, va, ahí empieza el 1, hermanita. Gloria a Dios. A ver, aviéntense, hermanos. Gloria a Dios. Sométase todas las personas a la autoridad superior. Sométase. Sí, sométase, no. Sométase toda persona. Eso. A ver, sigan. Siga, sigan, sigan. Siga de nuevo. Sotir, sométase. Sométase a toda persona con la autoridad. A las autoridades. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y la que hay por Dios, han sido establecidas. Amén. Amén. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, sea establecido por Dios. Está aquí hablando del pastor, que Dios dice, sumétase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay otra autoridad, sino la que es puesta por Dios. Y todas las que hay por Dios, han sido establecidas. De modo que si se opone a la autoridad establecido por Dios, usted resiste a los que resisten a carrera en condenación por sí mismo. Y aquí, pues, la autoridad que ha puesto en este templo, pone a pastores. Puso a Jesucristo, a Pablo, y aquí ha puesto a los pastores. El pastor de nosotros es Jorge Lara. Entonces, es la autoridad superior. Aquí nadie venimos nosotros con fuerza, una pistola por detrás o un cuchillo. No, voluntariamente, porque Dios nos trae. Entonces, tenemos que aceptar que somos miembros de este templo y tenemos que ponernos de pie, no estar sentados ahí. Yo no puedo, mañana lo haré. No, ahora mismo hay que registrarse como soldados, ¿verdad de Dios? Porque estamos entendidos, hemos abierto los parabrisas, que somos miembros de esta iglesia, porque no vamos a otro lado, en que vayamos no nos gusta. Entonces, tenemos que cooperar en esta iglesia y dejar de excusas, porque una piscina se llena. Ahí se los dejo para que lean Romanos del 1 hasta el 14. Es muy buena la palabra de Dios, ¿verdad? Y seguimos a San Juan 3, 19, 21. A ver quién me lo busca. Bendito sea Dios. San Juan 3, 19 al 21. Gloria a Dios. San Juan 3, 19 al 21. Bendito sea Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué querrá decir eso? A ver quién me da el discernimiento de eso. De eso, del 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más aquel que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién me da un discernimiento de eso? Porque antes a los malos los llamábamos buenos, aunque estuviéramos haciendo los errores, estábamos ciegos. Pero cuando nos reprenden de eso, a todos les ponemos pero y pretextos que están bien lo que hago, aunque estén malos. Bien, miren, dice aquí en el 19, dice, miren, y esta es la condenación de la luz que vino al mundo, y los hombres amaron malas tinieblas, porque Dios está en el pasado, pero hoy estamos en el presente. Entonces andamos haciendo cosas malas y nos escondemos de la luz, de la luz. Estamos en la fornicación, robando, criticando, chismeando, hablando del pastor y todo el mundo. Entonces estamos escondiendo de la luz. En el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras, ¿qué? No sean reprendidas. Entonces lo que hacemos es alejarnos del templo y ya no venimos. La verdad nos incomoda. La verdad, es la verdad de Jesucristo, pero no se esconden de Jesucristo. Él los sigue a donde quiera que vayan. Las iglesias son buenas, lo que es malo es uno. Amén. O donde quiera que vayamos, vamos a ir a destruir templos. Sí, cierto. Tenemos que cambiar nosotros en el 21, dice, mas aquel que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Entonces venimos aquí porque traen, venimos, vamos, nosotros somos luz en las tinieblas, hermano. Sí, amén. Amén. Entonces eso es. Y así, porque dice así, mire, toda la condenación vino al mundo, ¿verdad? Y el mundo son las... Y hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran males. Amén. Para que las obras no sean reprendidas. Y aquí dice también, dice, si vamos aquí a otra vez a San Juan, 9.35 al 41. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 9.35 al 41. ¿De San Juan? ¿Hm? ¿San Juan? San Juan, sí, sí. San Juan, 9.35 al 41. En esto hay que tener mucho cuidado lo que Dios está diciendo. En lo que vamos a leer. Bendito sea Dios. ¿Y el esclavo no queda? 9.35 al 41. 9.35. O yo, Jesús, me habían expulsado. Ajá. Y hallándole... Aleluya. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es Él. Él es. Y Él le dijo, cree, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, Jesús, de los fariseos, que estaban con Él, al oír esto, le dijeron, ¿Hastazo nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendráis pecado. De lucha. Más ahora, porque dices, vemos nuestros pecados permanentes. Gloria a Dios. Hermanos, aquí está hablando Jesús en el 40 y 41. Entonces, dice, ¿Y los fariseos? ¿Quiénes somos los fariseos? Lo sabe lo todo, pero no hacemos nada. Entonces, nosotros sabemos todos, pues podemos apedrear, criticar al pastor de la forma, pero no hacemos nada. Lo que estamos haciendo, dando malos consejos para que nos vayamos para otro lado. Y entonces, estaban con Él y le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Ellos miraban y Jesucristo le dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Más ahora, porque si vemos, vuestros pecados quedan. Si nosotros sabemos de la palabra de Dios, más no lo hacemos, entonces, ¿qué somos? El pecado queda con nosotros. Si ustedes dicen, no sé, Cristo sí sabe, porque Cristo lo vio que lo habían sacado. Cristo sabió, y hay muchos que no lo sacan, sino que se sacan ellos solos. Pero Cristo los mira cuando se van. Y van para otro lado y lo mismo hacen. Porque Él no los tiene allá, los tiene aquí. Y van a regresar tarde o temprano. Golpeados de la vida. Entonces, estamos en el 40 y 41. Si sabemos de la palabra de Dios, obremos, actuemos y conectémonos. No nos desconectemos de la palabra de Dios, de nuestro Padre Celestial, Jesucristo. ¿Ok? Amén, hermano. Porque la ceguera espiritual, Jesús oye a los que los expulsan. Y por eso Jesús dijo, pues le ha visto y habla contigo. Ustedes dicen, Dios me habló conmigo. Dios habla conmigo, día y día, noche me viene y me dijo, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Pero no hacemos la obediencia de Dios. No venimos acá a hacer la obra de Dios y no hablamos como a Él le gusta. Entonces, si vamos a 2 Corintios, hermano. 2 Corintios 12, 7. Ya muéntenme. 2 Corintios 12, 7. Ya está el talento ahí. Sí. Todos tenemos que decimos la defensa del escudo. Dios, pero me imagino que es del diablo porque siempre ponemos un pero. No, de que para la palabra dice, estamos viviendo, no vivimos por la gracia. Vivimos por la gracia, decimos. No vivimos por antes, sino por la gracia. Entonces, el escudo. ¿Sabe que soy débil? Sí. Entonces, Dios sabe por qué hago así. Yo soy testarudo, yo soy duro. Pero Dios me perdona, Dios me va a estar perdonando. Hacerlo todos los días y a cada rato estar plafamando contra Dios. Estar haciendo las cosas, peleando, odiando, ultrajando, soñando hasta con... No tienen paz en los sueños. Amén. ¿Quién me lo lee en el segundo de Corintios? Viviendo por la gracia. ¿12 al 7? ¿Cuánto? 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalque. Desmedidamente me he dado un aguicón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofete. Para que no me agradezca sobremanera respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, da buena ganamente, gloriamente más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Bien, ¿ves la gracia de Dios? Dios, nosotros estamos viviendo por la gracia. Porque Él murió por nosotros. ¿Cierto? Pero si a nosotros nos dan un traje blanco, tenemos que cuidar esa ropa que no se ensucia. Ya si usted es rebelde, mal creado y borracho y todo lo que quiera hacer, ya es su problema. Ya no va a vivir por la gracia. Va a ser juzgado. Amén. Con lo último terminamos, hermano. Me gustaría que lo leyeran. Mire, San Juan, pero se lo va para la próxima vez. Usted lo lee. San Juan 12, del 10 al 11. Y también ahí hacen un complot para matar a Lázaro. Para uno apartar los testimonios de Dios, de Jesucristo. A nadie le gustan los testimonios de Jesucristo. Y entonces quieren matar a Lázaro después que Él vive. Matan a Jesucristo, lo quieren matar para matarlo. También no hay testimonio. Y también dice en 1 Pedro 3.1 A las mujeres ganadoras de almas. ¿Verdad? Que se lean eso, que es muy bonito. Ganar almas, comportarse como hijos de Dios. Que conforme uno se comporta con su esposo, los esposos se convierten. Amén. Cierto, hermano. Entonces, esa es la palabra de Dios que nos dé. Que no seamos ciegos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, hermano, le he traído el mensaje. Dios les bendiga. Gloria a Dios. 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 Cristo. Y a su nombre. Gloria. Le damos gracias a Dios, hermano. Concluimos este primer culto. Que las hermanas vinieron tarde, pero creo que se van a quedar a hablar más tarde, ¿verdad? Amén. Qué bueno. ¿Estamos contentos, hermano? Sí. Dice que un poquito de todo lo que está sucediendo en la iglesia, el hermano lo tocó. Amén. Un poquito para cada quien. Uno tiene que ser apercibido. El hermano tiene semanas de no venir, pero siempre Dios va a traer a una persona, sea profeta, o sea, pastor, evangelista, y va a discernir lo que está sucediendo en la iglesia. Amén. Porque el hermano Salen no sabía que iba a predicar, yo solamente le dije, predique. Y cuando Dios muestra algo, hermano, hay que tomar, acatar la voz de Dios por sí que estamos viviendo mal delante de Dios. Gloria a Dios. Y no hay que enojarlo si somos reprendidos por la palabra. Amén. La palabra es la luz. La palabra nos enseña, si usted está fallándole por el tiempo a Dios, hermano, haga la voluntad de Dios. Si sus talentos los están enterrando y usted no quiere hacer la voluntad de Dios, hágalo, vuelva como lo hacía al principio. Porque muchos desmayan en el camino y Dios lo que quiere es fortalecernos. Amén. Amén, hermanos. Diga a usted, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar para despedirnos del culto porque luego entramos a la vigilia. Ya está la hermana con su talento. Dios le bendiga a las hermanas que están apoyando los talentos. Y si alguien necesita oración, pase al altar, hermanos. Y con esta oración, pues, quedamos un momentito en un receso para, mientras la hermana que hace fuerza, tiene que ir a trabajar luego después del talento, usted, hermano, pueda apoyar también. Para eso son los talentos, no venir conmigo para apoyar el talento. Amén. ¿Qué sí? No hay nadie que quiera oración. Bueno, entonces, oren todos por mí. Dios, quiero. Bien, gloria a Dios. Poderoso Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra que ha traído nuestro hermano Sales, mi Dios eterno, esperando, Señor, que nos ayudes a vivirla, a entregarnos, porque si no hacemos tu voluntad, nos vas a hablar por la radio, televisión, por medio de varios pastores, predicadores, para que no nos vayamos a debilitar, que no nos quedemos a media cuesta, a medio camino. Queremos salir adelante, Señor. Señor, gracias a Dios, aquí entre los hermanos no hay nadie que dividan, ni que traten mal al otro, ni a la otra. Es la palabra quien nos está poniendo un poco, aleluya, incómodos, pero la palabra nos va a hacer libres. Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de palabra que sale de la boca del Señor. Esta es la ciencia insondable, la sabiduría de lo alto que viene de nuestro Dios. Bendice los talentos. Gracias por los hermanos que se esfuerzan, las hermanas que van a ir a trabajar, las hermanas que se esfuerzan de venir después de trabajar, a oír la palabra de los hermanos y hermanos, Señor. Señor, bendícelos ricamente. Te pedimos, Señor, que en la vigilia nos fortalezcas las peticiones que vamos a tener para la gloria de tu nombre. Señor, si alguno ha venido cargado, enfermo, sánalo, libéralo, Señor, para que vaya bendecido y fortalécelo en el trabajo de la noche y prospera el alma, prospera nuestra vida, nuestro camino, nuestro ser, todo nuestro espíritu, Señor. Señor, muévete a los alrededores, no queremos ser de tropiezos para la vecindad, sino al contrario, orar por las naciones, por las familias, por los hogares, por los jóvenes, por los ancianos, por nuestros hijos, por nuestros padres y sobre todo el bienestar de la iglesia y por aquellos que no están presentes o tal vez estarán llegando a continuación. Gracias por haber traído la vida de Diego, Padre, a mi hermana también Marcela, que nos honra con su bendición, mi hermana también Fida y sus hijas. Y todos los hermanos que ya siempre estamos aquí, bendice, bendice a mi hermana en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Dios mío. Amén. Bien, hermanos, vamos a quedar en un receso, pueden ir a ir al Talento un momentito y si usted se va a ir y retirar, pues deje su petición, vamos a orar por ella. Recuerde que hay que orar por todos los privilegios, los talentos, las almas, los hermanos, para que no se nos queden a medio camino. Gloria a Dios. Saludos, hermanos, y quedamos en una hora de receso.